El enfrentamiento entre Sol Pérez, 25, y Lourdes Sánchez, 32, escaló a niveles personales muy delicados, y hasta Marcelo Tinelli intentó pacificar sin éxito. ¿Qué pasa con Sol Pérez? Resulta gracioso. Yo no me metí con su hijo, ella que no se meta con mis perros. Tras escuchar esas declaraciones, Lourdes se angustió en el programa de Ángel de Brito, nunca me burlé de la muerte de su perro, amo a los animales. Jamás pasó. No me parece que esto sea una guerra de quien dice las peores cosas. Esto no tiene límites. Le pido por favor que no hable más de mi hijo, que no meta a mi hijo. Tampoco me quiero victimizar ante la cosa tremenda que dijo, quiero poner un punto final a esto, no voy a hablar más de ella. Ayer pasó todos los límites. Pasé una noche muy angustiante, abrazada a mi hijo. Si bien Tinelli solicitó que no se toque mediáticamente el tema en el bailando, el miércoles a la madrugada Sol Pérez se retiró del reality en estado de ebullición y explotó ante las consultas del mobilero de LAM respecto de las reacciones de sus compañeras, hasta que no se retracten de lo que dijeron, no voy a hablar. No me gusta que inventen boludeces. Entonces, el periodista comentó, a Lourdes le molestó, le dolió lo que dijiste. Con un gesto de sorpresa y enfado, Sol replicó, cuando se tengan que retractar porque les inicie acciones legales, hablamos. Luego, otro cronista la consultó si es que estaba enojada o no hablaba por pedido de la producción, a lo que la diosa contestó, a mí nadie me pidió nada. Inventaron cosas muy graves, chicos. Decir que le desee la muerte a un bebé es tremendo. Punto. Yo vi todo y la parte que más me gustó fue cuando me dijeron HDP, aclaró Sol Pérez implacable en referencia a Andrea Taboada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!